Este es un curso básico, después hay cursos de especialización de cada uno de los temas, pero en este primer curso tocan todos los temas, desde planes de emergencia, intervenciones en cualquier tipo de siniestro, intervenciones en incendios, prevención de incendios, transporte sanitario, inclemencias invernales... Se les enseña un poco de cada uno de los ámbitos que después van a realizar sus funciones. Este curso son siete fines de semana, sábados y domingos por la mañana, que ellos lo detraen de otras actividades y vienen aquí a formarse y se forman en cualquier ámbito de la emergencia. La experiencia ha sido muy buena, la verdad que hemos aprendido bastante, tanto nuestra agrupación de San Sebastián de los Reyes como otras agrupaciones. Creo que de aquí al futuro nos va a servir para colaborar con otras entidades, agrupaciones, tanto policías como bomberos. Complicado yo creo que ha sido un poco todo, porque aparte de socorrismo, sí podíamos tener ya una base, pero aparte extinción de fuegos, hemos aprendido el uso de mangueras, en general, todo. Se trabaja con voluntarios, la experiencia es súper positiva porque es gente muy motivada, son voluntarios que dedican su tiempo a atender al resto de las personas y además dedican el tiempo a venir a formarse en la academia en su tiempo libre, en fines de semana.